En estos días se ha vuelto muy común el escuchar un dato raro e inmediatamente descartarlo como algo sin sentido. Y no se puede culpar a nadie, hay tanta basura flotando en internet que es entendible el no querer ni siquiera investigar para descubrir lo que es verdad y lo que no lo es. Así que aquí te dejo 12 cosas que no sabías, parte 3. Antes de continuar con el video no olvides suscribirte, no te cuesta nada. 08 El hombre que vendió la torre Ifer Víctor Lustig tuvo la idea cuando leyó un artículo sobre cómo la torre Eiffel estaba oxidándose y el alto costo de su mantenimiento y reparaciones. Dado que la torre solo se suponía que debía permanecer durante 20 años, algunos parisinos decían que debía ser derribada. Lustig ideó un plan para convencer a los mayores comerciantes de chatarra de la ciudad de que era un director del gobierno encargado de la discreta tarea de vender la chatarra de la torre. Alquiló limusinas y ofreció paseos por el monumento, e insinuó no solo que se trataba de un asunto muy reservado para el gobierno, sino que podía ser sobornado para aceptar la oferta ganadora. Un distribuidor estaba convencido y pagó a Lustig 20 mil dólares en efectivo. Más tarde, le dio 50 mil adicionales para asegurarse de que era la oferta ganadora. Una vez que tuvo el dinero, Lustig huyó a Austria para esconderse mientras lo ocurrido salía a la luz. Pero esto nunca pasó, ya que el distribuidor estaba demasiado avergonzado para reportar la estafa de Lustig. Lustig volvió más tarde a París y quiso intentarlo nuevamente, pero le preocupaba que uno de los comerciantes de chatarra pudiera notificarle a la policía. Así que huyó a los Estados Unidos, donde al final fue atrapado. 05 La primer webcam La tecnología informática ahora se mueve tan rápido que es difícil recordar la vida antes de internet. Pero hace algunos años, a principios de los 90, la incipiente red mundial no tenía motores de búsqueda, ni sitios de redes sociales, ni webcam. Los científicos que se atribuyen el inventar la primera, lanzando así la revolución que nos traerá las videoconferencias y transmisiones en vivo, tropezaron con la idea en busca de algo mucho más simple, verificar si el café estaba caliente. El problema para los científicos era que la cafetera estaba en el laboratorio principal de computadoras, conocida como la Sala de Troya, y muchos de los investigadores trabajaban en diferentes laboratorios y en diferentes plantas. Esta webcam, que solo enfocaba a una cafetera, permitió a los investigadores de Cambridge supervisar la situación del café sin abandonar sus escritorios. 08 El actor con mayores recaudaciones El ganador al récord por la persona con mayor recaudación de todos los tiempos es el rey de los cameos, Stan Lee. Ha estado apareciendo en las películas de Marvel desde antes de que fueran moderadamente buenas. Eso es un montón de éxitos de taquilla, casi todos ellos recaudando muchísimo dinero para Marvel. Y solo porque él aparece en todas ellas, lo ha convertido en un actor con una taquilla combinada de más de 8 mil millones de dólares. De hecho, la mayoría de los actores en esta terna no eran exactamente los personajes principales, ya sean hombres o mujeres. Esto puede deberse a que algunos actores tienen el lujo de hacer muchas películas por año, aunque no tienen que estar en cada toma o aparecer desde el principio. Y la clave para acumular recaudaciones de taquilla es la cantidad y no tanto la calidad. 08 Bandera de EEUU La versión actual de la bandera estadounidense fue propuesta por Robert G. Heft, un estudiante de secundaria que inicialmente recibió solo un B- por su diseño. Cuando el estudiante le reclamó al maestro esa calificación, el maestro le dijo, si no te gusta tu calificación, haz que sea aceptado en Washington. Entonces vuelve y ven a verme, y yo podría considerar cambiar tu calificación. Dos años más tarde, el estudiante había escrito 21 cartas a la Casa Blanca e hizo 18 llamadas telefónicas, cuando al fin recibió una llamada de la Casa Blanca. Cuando él fue ahí, dio su bandera al congresista Walter H. Mueller, que incansablemente la promovió en Washington y fue el instrumento para conseguir su aceptación. Cuando la bandera fue adoptada, regresó con su maestro y este le contestó, supongo que si es lo suficiente bueno para Washington, es lo suficiente bueno para mí. Por lo tanto, cambio tu calificación a una A. 08 Arabia Saudita Importa Camellos desde Australia Puede ser sorprendente aprender que Australia tiene camellos. Estos fueron importados en el continente en el siglo XIX desde Arabia, India y Afganistán porque eran muy adecuados para el campo de Australia. Sin embargo, cuando llegó el motor de combustión, los camellos ya no eran necesarios, así que fueron liberados. Y hoy esto es un gran problema. Hay una manada itinerante que tiene 750 mil camellos. Otra cosa que puede sorprender es el saber que Australia también exporta camellos a Arabia Saudita, un lugar que pensarías que tendría abundantes camellos. Aunque hay un montón de granjas de camellos en Arabia Saudita, estos son criados para uso doméstico y de carreras. Los camellos de Australia se utilizan principalmente por su carne, que es una delicadeza en muchos países sociales en Oriente Medio. 08 Sobreviviendo La canción de los Bee Gees Sobreviviendo se utiliza para entrenar a profesionales médicos para proporcionar el número correcto de compresiones de pecho por minuto mientras que realizan resucitaciones cardiopulmonares. Esto se debe al hecho de que la canción tiene una consistencia de 104 latidos por minuto, que está cerca de las compresiones recomendadas por minuto necesarias para una RCP que son entre 100 y 120 compresiones. Según la Asociación Americana del Corazón, proporciona el ritmo ideal en términos de latidos por minuto para RCP y otro estudio realizado por la Universidad del Colegio de Medicina de Illinois encontró que la calidad de la RCP al escuchar Sobreviviendo es realmente la mejor. Así que resulta que Sobreviviendo realmente te puede ayudar a sobrevivir. 08 Películas en 3D La primera película en 3D confirmada mostrada a una audiencia fue The Power of Love, que se estrenó en el Teatro del Hotel Embajador de Los Ángeles el 27 de septiembre de 1922. Fue proyectada en el formato anáclifo rojo y verde, haciéndola la primera película conocida que utilizaba proyección de tira dual y la película más antigua conocida en la que se usaron gafas anáclifas. Si Fyral usó filtros de color en los puertos de proyección o si utilizó impresiones teñidas, esto se desconoce. También dio a la audiencia la opción de ver uno de los dos finales diferentes a la película, mirando a través de solo el lente rojo o el verde de las gafas, dependiendo de si el espectador quería ver un final feliz o uno trágico. 08 Los Tacones Eran Para Hombres Los hombres fueron los primeros en ponerse tacones. Fueron adoptados por la aristocracia europea de los años 1600 como una señal de estatus. La lógica era, solo alguien que no tenía que trabajar podría andar por ahí en un calzado tan poco práctico. Las mujeres comenzaron a usar tacones como una forma de tratar de apropiarse del poder masculino. Las clases bajas también comenzaron a usar tacones altos, ya que las modas suelen filtrarse de la élite. Finalmente, los hombres dejaron de usar tacones porque su asociación con las mujeres contaminó su poder como un símbolo de estatus para los hombres. Esto, por cierto, es exactamente lo mismo que pasó con los porristas, quienes originalmente eran exclusivamente hombres. Con la ilustración que enfatizó la racionalidad, todos dejaron de usar tacones altos. ¿Y qué fue lo que los trajo de vuelta para las mujeres? La industria cinematográfica para adultos A mediados del siglo XIX, los cineastas comenzaron a presentar desnudos femeninos en tacones altos. Y el resto es historia. 08 La construcción que derritió un auto El 12 de septiembre de 2013 se informó que un nuevo rascacielos de Londres llamado Walkie Talkie, llamado así por su forma curva, derritió partes de un coche estacionado en una calle cercana por reflejar tanta luz solar. Como todos los días, Martin Lindsay estacionó su jaguar en la ciudad de Londres, el jueves por la tarde. Cuando volvió dos horas más tarde, encontró que partes de su coche, incluyendo el espejo lateral y la placa, habían sido derretidos. Tiendas cercanas también fueron dañadas por los intensos rayos del sol. Un comerciante dijo que el deslumbramiento causó que su fel pudo empezar a sacar humo y chamuscó un limón. Otro dijo que sacó ampollas en la pintura, y un periodista incluso logró freír un huevo con los rayos sorprendentemente brillantes. El edificio de 37 pisos fue equipado con una sombrilla para desviar los rayos finalmente para evitar cualquier daño adicional. 07 El delfín que murió de amor Peter, un delfín de nariz de botella, conoció al asistente de investigación Margaret Howe en 1965. Era parte del experimento de la NASA para el que Howe tuvo que enseñar a Peter a hablar a través de un respiradero. Para este experimento, Howe y Peter hicieron todo juntos, como comer, dormir, jugar y bañarse. Peter tenía 6 años en ese momento y estaba llegando a su mayoría de edad, así que se enamoró de su maestra. Pero justo cuando su relación comenzó a ser física en lugar de simplemente emocional, la financiación para el proyecto terminó. Cuando acabó el experimento, Peter fue enviado a Miami, lejos de Howe. En Miami, la salud de Peter se deterioró rápidamente. Unas semanas más tarde, Peter se suicidó, y su veterinario declaró que la causa de su muerte fue el desamor que se produjo cuando Howe dejó a Peter. Revista Time Yo fui la persona del año de la revista Time del año 2006. Esta puede ser la peor broma que puedas hacer, pero esto siempre me ha parecido algo interesante. En 2006, la edición anual de la revista Time presenta en su brillante página frontal un teclado de computadora y un monitor con una superficie reflectora que dice, tú, como la persona más influyente del año, por comunidad y colaboración a una escala nunca antes vista. ¿Oíste bien? En 2006, la revista Time declaró a todos como la persona del año. Esto se hizo para el reconocimiento de millones de personas que contribuyen anónimamente. Todos estos usuarios generan contenido para wikis, foros y sitios web. Wikipedia, YouTube, Facebook son solo algunos de estos. Y te sugiero que no hagas esta broma no porque no seas la persona del año de la revista del 2006, sino porque todo el mundo ha hecho esa misma broma. 05 Ardor de ojos ¿Alguna vez has estado en una alberca y sientes ardor en los ojos por la gran cantidad de cloro en el agua? Te tengo malas noticias. Cuando vamos a nadar y nos quejamos de que nuestros ojos están rojos, es porque los nadadores han estado orinando en el agua. Según Michelle Lapsa, jefe del Programa de Natación Saludable del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el nitrógeno en la orina se combina con el cloro y forma lo que se conoce como cloramina, y en realidad es esta cloramina lo que causa los ojos rojos. Es cloro mezclado con heces, sudor y muchas otras cosas que traemos al agua con nosotros. De hecho, según Lapsa, cuanto más fuerte es el olor a cloro en una piscina, más lleno está de orines. Las albercas saludables no huelen a productos químicos, así que es por eso que él aconseja tomar una ducha antes de entrar al agua. Si tienes diarrea u otros problemas intestinales, mejor quédate fuera del agua, no orines o hagas caca dentro del agua y nunca por nada del mundo tragues de esta agua. ¿Cuántas de estas cosas ya las sabías? ¿Cuál te llamó más la atención? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Eso es todo amigos, gracias por ver el video y si te gustó no olvides suscribirte y darle click donde tú quieras.